Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes a través de nuestras redes sociales. Les estoy muy, muy agradecido que sigan participando y estén interesados en lo que hemos logrado juntos en estos cuatro años de gobierno. Y todavía nos faltan dos, pero vamos muy bien, estamos avanzando unidos. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema del medio ambiente, qué estamos haciendo por construir un San Luis con sustentabilidad y también de esas obras que nos hablan de un San Luis del futuro, de las grandes obras de infraestructura, particularmente con el tema de la movilidad. A ver, déjenme platicarles del tema del San Luis sustentable. Una de las cosas que más satisfecho me tiene y que más gusto me da viendo hacia el futuro, y aquí en el tema de sustentabilidad nunca hablamos casi siempre del año que entra o de los años más próximos, estamos hablando de las siguientes generaciones. Por eso, les decía que uno de los temas que más satisfechos me tiene es el poder estar consolidando nuestra red estatal de parques. Miren, en San Luis Potosí teníamos dos parques que todos queremos mucho, que son el Parque Tangamanga 1 y el Parque Tangamanga 2. Ahora ya estamos pasando a tener el Parque Tantocó en Ciudad Valles. Este año acabo de inaugurar el Parque Azares en Río Verde. Y estamos iniciando justo en estos días también la construcción de un parque similar en Matehuala. Y también estamos trabajando con el Parque del Meteorito en Charcas y un parque lineal, el Sendero del Capitán, que va a conectar a Cerro de San Pedro con Armadillo de los Infantes. 19 kilómetros para hacer senderismo. Yo lo decía el día que tuve la oportunidad de dar el informe de gobierno. Ahora sí, nadie se va a quedar sin ponerse los tenis. Todo el mundo lo vamos a dar. Y son espacios recreativos que no solamente nos generan un mejor ambiente social, sino también un mejor ambiente y equilibrio con el desarrollo del Estado. Pronto estará también el tema que tiene que ver con poder generar un área natural protegida en San Luis Potosí. El año pasado yo decreté 12 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida estatal. Ahora nos pusimos de acuerdo con el Presidente de la República y estamos trabajando para poder ver si podemos decretar un área mayor que nos dé un equilibrio y un espacio de convivencia hacia largo plazo entre el crecimiento de nuestra zona urbana metropolitana y, por supuesto, nuestra sierra de San Miguelito. Este año también, y estoy muy agradecido por ello, agradezco a los ejidatarios de La Loma, en Río Verde, que me permitió decretar una nueva área natural protegida para San Luis Potosí. Nuestro patrimonio ecológico está creciendo, mil ochocientas hectáreas. De verdad, muchísimas gracias a estos ejidatarios. Es un gran compromiso con ellos mismos, pero también con San Luis Potosí. Y algo muy importante que estamos también logrando en materia de sustentabilidad en San Luis. Ya somos líderes en energías limpias, en la generación de energías limpias. Sexto parque en Tamuín, mil doscientos setenta megawatts al día, un millón de hogares. Eso es más o menos lo que nos está generando ya para poder estar teniendo una capacidad que no solamente contribuye al medio ambiente, sino también nos da una fortaleza, porque prácticamente toda la energía que se está produciendo en San Luis Potosí, a través de las energías limpias, las está aprovechando el sector manufacturero Potosí. Es decir, ganamos y ganamos. También estamos avanzando mucho en el tratamiento de aguas. Les doy un tema, la planta de tratamiento del morro que se puso a funcionar este año. Eso nos permite que seamos una de las muy pocas zonas metropolitanas, no digamos arriba de 10, en las que prácticamente estamos tratando todo el agua que estamos generando en una zona urbana. Eso nos pone también a la vanguardia en manejarnos correctamente con el tratamiento de nuestras aguas. Y estamos también generando nuevas presas. Hace mucho que aquí en nuestra zona metropolitana no teníamos presa. Ya terminamos la presa de la cantera, vamos a rehabilitar San Antonio y próximamente también la de San Carlos. Y seguimos siempre, seguiremos sembrando más arbolitos. Con el tema del futuro, déjenme platicarles de la conectividad. Estamos trabajando no solamente con nuestras carreteras, sino también con el tema aeroportuario. Este año, y me da mucho gusto y agradezco a OMA, que hayamos podido transformar totalmente nuestra nueva terminal del aeropuerto, con Luciano Arriaga de San Luis Potosí. Pero además, acordamos ya con el presidente, tener, con el presidente de la República, que podamos modernizar el aeropuerto de Tamuí. Vamos a tener un gran aeropuerto de la Huasteca Potosina para poder tener más opciones de vuelo a ese destino turístico. Y también tenemos, por supuesto, muchas obras viales. Sé, y lo sé muy bien, que aquí en la capital, este es uno de nuestros principales desafíos. Tenemos que construir una vía alterna o vías alternas al tráfico que se genera entre los nuevos parques industriales y nuestra ciudad capital. Y allí no es una la solución. Son varias estas vías alternas, pero también muchas obras que hemos podido concertar de la mano con el Ayuntamiento de San Luis Potosí y de la mano con el Ayuntamiento de Soledad, para unir esfuerzos y que podamos, entre todos, ir generando nuevas opciones viales. Estamos trabajando en los entronques de Cerro Gordo y el puente logístico. Estos ya están. Miren, hay un puente que de verdad me da mucho gusto que hayamos podido lograr juntos. El de que conectaba la carretera de Villa de Reyes con la carretera 57. Aparte de que quedó hermoso, es un puente que salva vidas. Muchas vidas se perdieron allí y hoy se puede transitar perfectamente esta conexión carretera con absoluta seguridad. Y tenemos también el libramiento de Villa de Reyes en la carretera 37 a San Felipe de Guanajuato, lo de Ciudad Valle y Estamuín, que ya se terminó. Y, por supuesto, la modernización del río Santiago en conexión con el Anillo Periférico Oriente, que prácticamente nos hace que una vía que no se podía utilizar para poder desfogar el tráfico, hoy se esté utilizando totalmente. Vamos a seguir trabajando. Estamos por concluir los brazos del distribuidor Juárez. Esta obra que nos hace que la carretera 57 y la O y la carretera de Río Verde la podamos conectar en su salida hacia Guadalajara. Estamos por concluirla. Nos va a disminuir mucho el tráfico, particularmente el tráfico vespertino que conecta a los parques industriales con nuestra ciudad capital. Y también seguiremos trabajando con nuestras carreteras. Nuestra carretera central, la 57, ha quedado totalmente modernizada en su tramo de Querétaro a San Luis Potosí. Y estamos ya trabajando con la de San Luis Potosí a Matehual. Estas dos obras son históricas en su monto. Superan entre ambas los 11 mil millones de pesos. No solamente por lo que costó su rehabilitación o lo que cuesta su rehabilitación. Lo más importante es que ahí se está dejando un legado para los potosinos porque va a quedar contratado el mantenimiento por 10 años. Es decir, nuestra principal carretera va a estar funcionando muy bien durante todo este periodo. Y ahí, por supuesto, la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazuchaya. Es una obra fundamental para no solamente hacer justicia social con mucho de nuestra población indígena que justo vive en los municipios que se conectan a esta carretera, sino que además nos da la posibilidad de seguir fomentando el turismo de nuestra Huasteca Potosina. Preguntas. Gaby Galindo me escribe, ¿cuál es el plan de mejora para desahogar las avenidas principales de tráfico? A ver, Gaby, son fundamentalmente construir una vía alterna o vías alternas a la carretera 57. Yo al menos he estado planteando que pueden llegar a ser tres y que ojalá en un tiempo razonable podamos acceder a todas ellas. Nosotros estamos comprometidos con el Presidente de la República a iniciar lo antes posible la primera de ellas y esto ocurrirá pronto. También estamos haciendo una serie de obras, no solamente sobre lo que es la Avenida Salvador Nava, sino también sobre lo que es el periférico, para poder agilizar el tráfico vehicular en nuestra zona metropolitana. Juan Antonio en Facebook me pregunta, ¿para cuándo termina la ampliación del eje 140? Mira, esta es una obra que tenemos concertada también con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis Potosí y yo estimo que en el primer semestre del próximo año, Juan Antonio, esta obra que se ha vuelto fundamental la podamos concluir. Bueno, Marta me escribe, ¿cuándo va a arreglar los caminos de Palo Seco en Villajuares? A ver, los caminos rurales son fundamentales, representan las calles, es decir, para la gente de la ciudad lo que quieren es que se bodericen sus calles, la gente de las comunidades lo que quieren es que de su comunidad a la cabecera municipal o a la carretera principal que les permite acceder a centros comerciales o trasladarse a otros lugares, estén en buenas condiciones. Me voy a poner de acuerdo con tu alcaldesa, allá Marta de Villajuares, y ojalá pronto tengamos una buena rehabilitación de esta comunidad de Palo Seco. Francisco me pregunta, ¿de qué nos sirve tener aeropuertos tan modernos? Mira, Francisco, el tema aeroportuario se ha vuelto un tema fundamental para poder visitar San Luis Potosí y podernos traer más visitantes y más turistas. Hemos prácticamente duplicado en tres, cuatro años el número de personas que nos visitaban en el aeropuerto internacional aquí de San Luis Potosí. Pero además lo que tenemos es la posibilidad de seguir recibiendo ya más visitantes. Ahorita recibimos arriba de 600 mil y el nuevo aeropuerto va a tener una capacidad para un millón 250. Esto que nos permitirá también más opciones de traslado. Tengo entendido que en enero va a haber más opciones de vuelos internacionales y ojalá las líneas aéreas sigan viendo a San Luis como un destino rentable en donde muchas gentes puedan venir. Tenemos una de las ocupaciones más altas en términos de ocupación de aviones, en todo el país y también de cómo se han venido incrementando las frecuencias de estos. Ojalá hacia más destinos podamos seguir teniendo más conexiones de San Luis Potosí con nuestro país y con el mundo. Israel me pregunta sobre apoyo a ciencia y tecnología. Mira, dos cosas, Israel, importantísimas aquí. La primera es que creamos el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología. Unimos a todas las instituciones que hacen investigación científica y tecnológica en San Luis. Y cuando hablo de las instituciones que hacen investigación científica y tecnológica en San Luis Potosí, no solamente me refiero a las instituciones públicas. También hay muchas empresas que me da mucho gusto que tengan sus centros de innovación tecnológica aquí en San Luis Potosí. ABB, Cummins, Bosch. Están invirtiéndole porque tienen confianza también en los científicos y en los investigadores potosinos. Entonces, se está haciendo ahí un muy buen esfuerzo. Pero además de este sistema que permite conectar muchas de las inversiones y muchos de los programas, tanto para poder desarrollar proyectos de investigación específica, también tenemos el aspecto de becas. El aspecto de becas lo tenemos que seguir trabajando con CONACYT para que más jóvenes potosinos puedan salir al extranjero a perfeccionar sus investigaciones y su formación académica. De la mano con ello que tenemos un nuevo centro que está diseñado, de investigación tecnológica, que está diseñado para apoyar lo que está ocurriendo en San Luis. Si San Luis se está convirtiendo en un muy buen centro manufacturero, lo que tenemos es que acompañarlo con innovación y desarrollo científico y tecnológico. Por eso me da mucho gusto decirles que pudimos consolidar el nuevo centro de moldes, troqueles y herramientales, que va dirigido a poder sustituir una buena cantidad de importaciones que se da en este tema, en el tema de moldes y troqueles. Inclusive firmamos con Portugal un convenio para que esto pueda ocurrir aquí en San Luis Potosí. Portugal es líder en la creación de moldes, troqueles y herramientales. Entonces lo que necesitamos es que nuestra industria manufacturera, en lugar de estarlo importando, lo pueda producir en San Luis. Es el primer centro de investigación en este sentido que se genera en nuestro país y sin duda será el más importante. Gracias, gracias amigas y amigos de San Luis Potosí por conectarse y habernos acompañado en estas sesiones de plática, de información sobre lo que es el cuarto informe de gobierno. Les estoy de verdad muy agradecido. Sigan enviando preguntas, se las vamos a seguir contestando. No se olviden, unidos avanzamos en San Luis Potosí. Muchas gracias.